Ahora tienes tu BP aquí más cerca de casa. Ya no tienes que ir lejos por tu remesa. Muy próximo a ti por la ruta que vas, encuentra tu BP aquí. Que es tu agente BAMPAIS, donde podrás cobrar tu remesa, comprar medicamentos, alimentos y pagar la luz fácilmente cuando lo necesites. Tu BP aquí es tu agente BAMPAIS más cerca de ti. BAMPAIS, siempre de tu lado. BAMPAIS